No confíe, no mande fotografías íntimas a terceras personas porque le pueden chantajear, le pueden defraudar y hasta ridiculizar. El sexting es el envío por medio de teléfonos móviles o redes sociales de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías y o videos, producidos generalmente por el propio remitente a otra persona que en apariencia es confiable y que al final del tiempo defrauda la confianza dada, subiendo a esas plataformas el material de fotografía o de video. En San Luis Potosí, el sexting puede investigarse por ser considerado en el delito de difusión ilícita de imágenes. Según estudios realizados, el motivo más común para producir o transmitir sexting son el noviazgo, el coqueteo, el lucimiento, la impulsividad, la presión de los amigos, la venganza, la intimidación, la relación sentimental, el sexo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, las amenazas y el chantaje. Es por tanto el sexting un acto mediante el cual una fotografía digital sexualmente explícita que una persona se toma a sí misma y que por propia voluntad envía a otra persona que finalmente la defrauda al publicarla. Si es víctima de sexting, acuda a la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, ubicada en la calle de 5 de Mayo 1475 en el barrio de San Miguelito, en donde tenemos personal profesional, experto y capacitado que le puede ayudar, que le puede orientar, apoyar y auxiliar en el tratamiento de este tema que tiene que ver preponderantemente con el hecho de que un tercero defrauda publicando fotos íntimas que por propia voluntad se accedió a enviarlas.